La delincuencia tiene tentáculos que cada vez están llegando a lugares menos pensados. En el transcurso de la semana, una casa de cambios del Centro Histórico fue víctima de robo y las críticas apuntaron directamente contra los efectivos que cuidan el orden. Al respecto, el gerente de Seguridad Ciudadana, César Campaña, acotó que es imposible poner un efectivo en cada cuadra. Por ello, el proyecto de cámaras de vigilancia caería como anillo al dedo. Mire, nosotros estamos manejando el proyecto de las videocámaras como una solución más que en elevar el número de agentes, Si nosotros implementamos, está el proyecto que bordea los 10 millones con el que vamos a conseguir más de 160 videocámaras para la ciudad. El proyecto considera la instalación de cámaras de vigilancia que serían los ojos de los agentes de Seguridad Ciudadana y así detectar rápidamente algún delito. Según los cálculos realizados por el gerente, la iniciativa tiene un proyecto que incluye cerca de 10 millones de soles. Ojalá que el gobierno central nos transfiera ese recurso que sería importante para la ciudad. Sin embargo, tocamos otras puertas. A propósito del centro histórico de la ciudad, a través del Mincetur, hemos hecho una exposición en el tema de Seguridad Ciudadana porque ellos ven, obviamente, el mejorar el centro histórico para los temas de turismo. Se espera que en los próximos meses, el gobierno central pueda darle visto bueno a la necesidad de reforzar la seguridad en una ciudad que tanto lo necesita. Esperemos que las palabras del presidente en el discurso presidencial no se las lleve el viento. Gracias. 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 Gracias.